Yo soy una hincha más, una hincha que siente y le duele lo que está pasando y que hoy represento al colectivo Todos por Nacional. Somos el colectivo Todos por Nacional, del que hace parte la gran mayoría de las barras organizadas que representan los diferentes sectores del estadio, los principales medios de comunicación partidarios, gente de redes e hinchas. Lo primero es agradecerle a los del sur por este espacio, agradecerles porque esta oportunidad nos permite reunirnos como hinchadas y demostrar juntos la insatisfacción que venimos sintiendo y eso ya es una enorme ganancia que podamos estar todos acá. Nosotros nacimos de una invitación que hizo Reneguita para ver qué se podía hacer como hinchas para ver si podíamos hablar con los dueños y los directivos de Nacional y que por lo menos nos escucharan y entendieran el inconformismo y el dolor que se siente, que siente la hinchada desde todos sus rincones. Acordamos ahí que había que decirle a los dueños del club que esto no es solo de las barras, no es solo de las redes sociales. Esto también es el sentir de todas las esquinas, de todas las capas de personas que conforman la hinchada más grande de este país. A ustedes les tenemos que decir que el colectivo Todos por Nacional ha realizado este trabajo con honestidad, con planeación, con dedicación, con amor por el club y sobre todo buscando como un firme deseo que allá arriba los dueños de este equipo entiendan que no vamos por buen camino y que hay que salir del hueco en el que estamos. Llevamos casi seis meses de trabajo y hemos tenido siete reuniones, todos con sus matices y dificultades, pero no dejan de ser valiosos por varios factores, nos han escuchado, les hemos dicho todo, todos los errores cometidos, todos los desplantes, los malos manejos y todo el dolor e indignación que siente el hincha. Planeamos cada palabra de intervención de nuestro lado, llevamos agendas de trabajo, pedimos accionables y respuestas. Queremos que sepan que nosotros también nos sentimos muy frustrados, porque es innegable que a pesar de todo el trabajo que hemos desarrollado, nada ha cambiado y nos sentimos que hoy estamos peor. Nuestra misión ha sido el ser la voz, pero no tenemos ni el voto ni el poder de decisión para que las cosas cambien y volvamos a la gloria. Eso sí, cada vez que podemos les reiteramos lo equivocados que están y lo hacemos con vehemencia y claridad, los pasos en falsos que siguen dando. Tristemente vemos que nada pasa y sí lo reconocemos, nuestros esfuerzos honestos y sustentados en el amor por nacional y el deseo que todo mejore no ha dado ningún fruto hacia el cambio. Lo deportivo no ayuda, antes nos hunde más y el hecho de ver a los dueños escondidos, sin dar la cara, sin humildad y sin que demuestre que aún les duele este equipo más allá del dinero, eso nos deja sin fuerzas. Queremos quemar los últimos cartuchos. Tendremos una última reunión con Nacional. En esa reunión cumpliremos con nuestra parte del trato, a pesar de saber que los compromisos o acciones por parte del club seguirán siendo nulas. Les queremos dejar una reflexión a todos ustedes. Nada vamos a lograr estando separados y en contra de nosotros mismos. Todos somos hinchas y deberíamos estar más juntos que nunca. Esta desunión es un triunfo para los que manejan mal el club y lo sumen en el abismo en el que estamos. ¿De qué nos sirve amenazar, insultar o criticar los esfuerzos que otros hacen? ¿Qué fácil es pedir que todo se incendie, pero quien lo pide no sale de la comodidad de su teclado? Acá lo difícil ha sido sentarse en una mesa a decir las cosas y encarar una directiva soberbia que poco o nada reconoce y que cree que todo lo está haciendo bien y que las quejas de los hinchas son frutos de un complot en el que buscan tapar toda la culpa que ellos pueden tener. Invitamos a tener una hinchada unida, sin acabarnos. A todos, nos pido desde niños, como el niño que habla ahora, un amor por el club. En la vuela y en la mala. Y ahí, en la mala, que es donde estamos hoy, es donde se ve la verdadera grandeza. Vamos todos juntos. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Está el proyecto de Nacional. ¡Muchachos! ¡Muchachas! Señores, señoras, como esto es una construcción, hoy estamos hablando de diferentes ópticas, mirando que todos somos importantes y que lo que cada uno piensa o lo que dicen en las redes o todo eso es muy importante y eso nos genera un tejido social, es lo que estamos haciendo acá. Por eso va a continuar otro integrante de la mesa que estábamos hablando. La invitación es para que alguno de ustedes, los que están ahí, el que me está mirando, el que de pronto tiene mucha inquietud para expresar y algo positivo lo puede hacer. Claro, está, muchachos, acá estábamos hablando bajo el respeto, ¿cierto? El respeto y la construcción. Todos somos bienvenidos. Entonces, el amigo ya nos va a dar su mensaje para que alguno de ustedes que quiera expresarlo, este es el momento y el bienvenido. Buenas tardes a todos, muchachos. Estas son unas palabras que sacamos con varios integrantes también del combo occidental. ¿Cómo nos dueles, nacional? Mi verde querido, son muchos años los que llevamos alentándote, sufriendo y llorando, siendo felices, viviendo algunos de los momentos más importantes de nuestras vidas, pero siempre a tu lado. No estamos solo en las buenas, porque hemos perdido partidos y finales muy duras. Hemos perdido partidos que salimos orgullosos de nuestro equipo, porque dejaron todo en la cancha y jugaron como hinchas. Hoy la situación es más compleja, porque a pesar de que alentamos, el problema sigue. Y no sirven solo los pañitos de agua tibia. Bodmer, Palillo, Benjamín, Navarro son responsables, pero no son el problema en sí. Doctor Antonio José Ardila, Carolina Ardila Zurek, Alejandro Martínez y familia Ardila. En general, les agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Nos volvieron grandes, nos dieron gloria. Ustedes saben cuál es el camino a la gloria. Saben que la gloria deportiva es sinónimo de dinero. Saben que cuando priorizan el proyecto deportivo por encima del económico, obtuvimos gloria y ustedes dinero. Nacional es una gran empresa que tiene que ser autosostenible y tiene que generar, y así lo venía haciendo. Pero los recursos fueron mal administrados. Algo está pasando. No es normal que otros directivos, periodistas, leyendas del club, jugadores, jugadores, hinchada, hablen de que algo pasa. Esto no es el Nacional que todos amamos, incluidos ustedes que también sabemos. Lo llevan en el alma. Nacional no está hecho para vender jugadores. Sabemos que lo tienen que hacer para sostener el club. Pero los tienen que rodear bien, porque aunque tenemos pelados muy buenos, se van a perder y a quemar. Y van a terminar en clubes de baja categoría. Y van a pasar sin pena ni gloria por el club. No queremos coadministrar el club. Solo somos el patrimonio moral, que queremos lo mejor para nuestro equipo. Recompongamos el camino, estamos a tiempo. Vamos todos juntos como siempre lo hemos hecho. Volvamos al estadio nuevamente, una caldera donde éramos invencibles. Sigamos saliendo a jugar fuera del atanasio, a ganar, a proponer. Pero los necesitamos a ustedes, que vuelvan a creer en el equipo. Que tengamos planteles y nóminas competitivas que nos permitan volver a luchar por la gloria. Que potencien nuestros juveniles a ser cada día mejores. Te amamos nacional, sos el amor de mi vida. Vamos todos juntos de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!